Herramienta de información que fortalezca la literacidad científica del etiquetado de alimentos en consumidores de la Ciudad de México. El tema de nuestro proyecto es el etiquetado nutrimental de alimentos premasados y nuestro objetivo general es investigar y evaluar las presentaciones del etiquetado de alimentos y comprender cómo el consumidor lo entiende y usa para desarrollar una herramienta que lo ayude a interpretar el contenido nutrimental de los alimentos. Nuestros objetivos particulares son Evaluar el etiquetado nutrimental a través del análisis funcional y las pruebas de diagnóstico Identificar y evaluar las herramientas digitales que se proponen como complementos al etiquetado Identificar el nivel de literacidad científica en nuestro consumidor Desarrollar una herramienta de información que tome en cuenta los hallazgos de las etapas previas A continuación, destacaremos nuestros principales avances Identificamos que el etiquetado nutrimental es parte de un problema complejo Para su análisis, utilizamos la metodología de mapeo de problemas de Gideon Kosov Visualizar la información de esta manera nos permitió tener un panorama amplio del problema y delimitar a los aspectos a los que nos enfocaremos A partir del mapeo, reconocimos que el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles son el problema complejo y está relacionado con diversos factores económicos, de salud, sociales, políticos y de infraestructura Dentro de los factores políticos, ubicamos al etiquetado de alimentos como una propuesta de solución que se regula por la norma NOM 051 Hicimos un mapeo de la NOM 051 que regula el etiquetado nutrimental en México Esta visualización nos permitió conocer a detalle las especificaciones y modificaciones a la norma su objetivo, fechas de aplicación, actores involucrados y los cambios físicos a nivel empaque y etiquetado nutrimental De la misma manera, los mapeos anteriores nos permitieron establecer los límites del proyecto Primero, el etiquetado de alimentos no resuelve por sí solo un problema de salud Además, no es el único factor que influye en la toma de decisiones de consumo de las personas la cual depende de factores económicos, sociales, de disposición de alimentos, entre otros También, utilizar la información nutrimental requiere de un proceso de enseñanza-aprendizaje con el consumidor Y finalmente, la norma que regula el etiquetado nutrimental no responde en beneficio del consumidor Asimismo, de acuerdo con nuestra investigación, encontramos que el etiquetado de alimentos está diseñado para otro tipo de población, ya que fueron retomados de otros países y aplicados en diferentes momentos Lo cual ocasionó que los tres etiquetados, GDA, tabla nutrimental y lista de ingredientes no actúen como un sistema de información integral Ocurre lo mismo con la reciente aprobación del etiquetado de advertencia Aunado a las ideas anteriores, las primeras evaluaciones del etiquetado con la metodología del Communication Research Institute nos permitieron identificar que los consumidores no reconocen los conceptos nutrimentales que se encuentran en el etiquetado Lo cual nos indica que no está diseñado para el perfil educativo de la población mexicana Y también, que existe la necesidad de una literacidad nutricional para la cual el empaque de los alimentos resulta insuficiente Para complementar los hallazgos, se hizo un estado del arte de las herramientas digitales que apoyan al etiquetado Siguiendo la misma metodología, realizamos el análisis funcional del empaque de un alimento pre-envasado El cual consiste en analizar todas sus partes de acuerdo a su objetivo Con especial atención en el etiquetado nutrimental Después, hicimos la prueba de diagnóstico con el consumidor para detectar las fallas que presentaban el GDA La tabla nutrimental, la lista de ingredientes y el etiquetado de advertencia Finalmente, la evaluación nos permitió plantear una propuesta de rediseño Y extraer conceptos que el consumidor no conoce Y que son necesarios para el uso del etiquetado nutrimental Debido a los términos científicos del etiquetado nutrimental Lo tomamos como un documento de información científica Utilizamos los modelos de comunicación de la ciencia para inferir que el diseño de información Y la comunicación de la ciencia están inmersos en los etiquetados actuales como parte del modelo deficitario Donde la información es unidireccional y al lector se le da la información que debe de saber en términos científicos Como mencionamos, incorporamos la literacidad nutricional al proyecto Ya que en las pruebas de diagnóstico las personas tenían dificultad para entender conceptos como nutriente crítico, porción y energía Por lo tanto, resultó necesario saber cuál es su conocimiento sobre los conceptos científicos que se encuentran en el etiquetado La literacidad se refiere al conjunto de prácticas relacionadas con la comprensión de escritos Así que, la literacidad nutricional corresponde a la lectura de textos con información de dicha disciplina Como lo es el etiquetado de alimentos Niveles de literacidad del etiquetado están relacionados con habilidades cognitivas que se llevan a cabo durante la lectura de los mismos Para el etiquetado de alimentos nos enfocaremos en el nivel 1 que corresponde a la identificación de conceptos, números y símbolos Y el nivel 2, en el cual hay una relación de estos conceptos, números y símbolos La prueba de literacidad estará orientada en evaluar estos niveles Algunos de los términos son Nutrientes críticos, caloría, carbohidratos, sodio, grasas saturadas, energía y porción Por otro lado, definimos las características demográficas y psicográficas de nuestro lector Para seguir con la metodología del CRI Y de manera complementaria, hacer la prueba de literacidad Nuestro usuario directo es una madre de familia de 30 a 45 años que tiene la decisión de compra en alimentos pre-envasados De la misma manera, complementamos el estado del arte de las herramientas digitales Seleccionamos las que apoyan a la comprensión de la información del etiquetado Y describimos de qué manera lo hacen En suma, retomaremos las características y resultados de las evaluaciones Para definir la herramienta que complementará el rediseño del etiquetado Y que tendrá como objetivos Explicar al consumidor los conceptos científicos, símbolos y las relaciones que existen entre ellos Esto corresponde al nivel 1 y 2 de literacidad nutricional Explicar la relación entre salud y alimentación E ingesta calórica diaria y energía ¿Qué sigue ahora? Nos encontramos haciendo la segunda vuelta de pruebas de diagnóstico de la metodología del CRI Con el etiquetado que rediseñamos También, aplicaremos las pruebas de literacidad nutricional a partir de nuestro perfil de consumidor Por último, utilizaremos la metodología orientada a objetos para diseñar un soporte digital que nos permita alcanzar el objetivo planteado Gracias por su atención y cualquier comentario, pregunta o sugerencia es bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!